Amigos, en esta parte les contamos que la asociación nicaragüense pro derechos humanos, la ANPDH, aumentó a 528 los muertos que ha dejado la represión de Daniel Ortega desde la fecha del 19 de abril al 20 de octubre de 2018. Con la cantidad de heridos se contabiliza ya a 4.102 personas entre graves, menos graves y leves. El reporte pasado era de 4.062 personas lesionadas. También contabilizan 1.609 desaparecidos durante los seis meses de protesta ciudadana contra el régimen de Daniel Ortega. De esta cifra, de desaparecidos 129 ciudadanos han sido localizados mediante la gestión de la Iglesia Católica y la ANPDH. En el informe anterior a este, el organismo de derechos humanos que monitorea los casos desde Costa Rica contabilizaba 512, la cifra de muertos. Bueno y ahora vamos a recibir acá en el Centro Internacional de Noticias de C24 a Jorge Pastora, él es miembro del Movimiento Acción Joven Nicaragua. Bienvenido Jorge, gracias por compartir con nosotros estos minutos, importante conversar contigo, alarmante cómo crece día a día prácticamente el número de muertos en tu país. Exactamente, bueno, un gusto realmente estar aquí, poder compartir con la familia costarricense todo lo que está pasando en el país, todo lo que estamos viviendo en Nicaragua. Definitivamente es alarmante cómo seguimos sufriendo un asedio, una continua represión, ya hoy en día ya no nos podemos tomar las calles porque es un delito. Inmediatamente la policía ejerce represión y nos detiene, nos encarcela. El argumento que ellos dan es de que es necesario pedir una autorización especial a la Policía Nacional para poder hacer cualquier tipo de manifestación. Y el día de hoy realmente todavía de este lado de la situación, por medio de los azul y blancos no se ha recibido ningún tipo de autorización. La represión realmente continúa y cada vez es más fuerte. 528 muertos ya. Exactamente, 528 muertos contabilizados y todavía estamos a la espera de una gran cantidad de desaparecidos. Estábamos viendo también un problema no solo de los muertos sino de los presos políticos. Jorge Pastora, del Movimiento Acción Joven Nicaragua, me imagino que es un movimiento fuerte de jóvenes como el Movimiento 19 de Abril, los estudiantes que han salido a dar la cara en esta oportunidad. Exactamente, nosotros como Movimiento Acción Joven estamos conformados por sociedad civil, somos activistas que ya hemos venido teniendo algún tipo de acción a lo largo de estos 11 años. ¿Por qué te viniste para acá? Porque tengo una persecución, realmente salí hacia el norte de Nicaragua y estando en el norte de Nicaragua sufrí mucha persecución por parte de paramilitares y policía nacional. Desgraciadamente tuve que huir entre las montañas para poder sobrevivir porque realmente si hay una persecución extrema, tanto para mí como para muchos nicaragüenses, pues realmente. Pero si se sentía demasiada la presión y yo estoy seguro de que muerto o encarcelado en el famoso chipote no vamos a hacer mucho. Entonces por una cuestión de seguridad y por un tema de seguir expandiendo información, de seguir apoyando a esta causa justa, estamos fuera de Nicaragua y pretendemos seguir adelante. ¿Qué hace el Movimiento Acción Joven dentro y fuera de Nicaragua? Y nosotros como Acción Joven estamos aportando a la unidad nacional de todos los movimientos que hoy en día existen a nivel nacional y a nivel internacional. Aparte de eso, estamos con el tema de la democratización y estamos apoyando al desarrollo de nuevos líderes para que podamos obviamente desarrollar con mayor facilidad todo lo que es relacionado al tema Nicaragua. ¿Cómo ven los jóvenes el futuro? El futuro de Nicaragua con toda esta represión policial, con esta persecución política y también ahora con esta prohibición de ejercer su derecho a la protesta. Ok, nosotros estamos 100% seguro que esto no es fácil, que es una lucha que nos va a tomar algún tiempo, pero estamos dispuestos. Queremos realmente una Nicaragua nueva, queremos una Nicaragua con oportunidades para todos y estamos dispuestos a asumir las consecuencias. Hoy en día estamos tratando de actualizarnos, estamos tratando de hacer nuevas propuestas de protestas, ya que es imposible retomar las calles. Entonces se han creado nuevas iniciativas como el tema del pico rojo que ya todas las mujeres nicaragüenses... Y hombres también. Y hombres también, exactamente. Se sumaron a la iniciativa de andar todos pintados con el pico rojo. El tema de las chimbombas vandálicas, que son regar chimbombas inofensivas por todas las calles. Son globos. Son globos, son globos, exactamente. Globos azul y blancos. ¿Y qué intenciones tiene eso? Si no pudieron con las calles, con tomar las calles, ¿ustedes creen que este tipo de acciones de otras protestas van a poder mover en lo que sería llegar a tener unas elecciones anticipadas? Esto es parte de, definitivamente, si nosotros como nicaragüenses dejamos de presionar, si nosotros dejamos que el gobierno trate de, de alguna manera, hacer ver a la prensa internacional que todo está completamente normal, la lucha la hemos perdido. Porque definitivo, gracias al apoyo internacional... Yo he visto, por ejemplo, todos los jóvenes, casi todos los que estaban en la mesa de diálogo, que salieron a la palestra, están fuera del país o están encarcelados. Y también pasa con otros líderes que estuvieron allí, que le dieron frente al gobierno, pero ahora ya no están. Entonces parece que debilitaron el movimiento, el movimiento de protesta. Los líderes realmente nos fortalecen, nos fortalecen porque tenemos líderes que están encarcelados y que desde la cárcel nos están mandando mensajes de aliento a Nicaragua, que sigamos adelante, que sigamos luchando. Y los líderes que hoy en día hemos tenido que salir por fuerza, por obligación y por seguridad al exilio en otros países, hemos aprovechado el tiempo para seguir alzando nuestra voz, para seguir diciendo Nicaragua vive, Nicaragua está presente y queremos democracia, queremos justicia. ¿Qué le dicen a la comunidad internacional entonces preocupada también por esto? Realmente este es el momento en que necesitamos mayor apoyo, este es el momento en que necesitamos que se siga alzando la voz, que la comunidad internacional siga regando toda la información sobre lo que está pasando en Nicaragua en la actualidad, para que las organizaciones internacionales nos sigan apoyando y sigamos presionando para que pronto podamos tener elecciones transparentes, como que es lo que estamos solicitando. Y el panorama político Jorge, si la mayoría de los líderes están afuera, ¿cómo sería el instituir una figura política presidenciable en Nicaragua en las próximas horas? Ok. Porque hace falta en estos momentos, ¿no? Uno, la unidad de los nicaragüenses, la unidad política de los nicaragüenses y que se una la oposición y también aparezca un líder, un presidenciable. Realmente, como te comentaba anteriormente, hemos venido trabajando en la unidad nacional, en la unidad de todos los movimientos políticos, de todos los movimientos sociales, hemos venido trabajando en construir líderes, hemos venido trabajando en que la oposición se una a esta unidad que queremos lograr. Entonces, realmente, en la parte política, hemos venido trabajando fuertemente para que podamos construir esta oposición fuerte y logremos hacer frente de cara a unas elecciones que esperamos que próximamente se den y que ya el gobierno ceda realmente. ¿Panzarera, Daniel Ortega? Ah, esperemos que no, realmente esperemos que no, luchamos por eso, luchamos porque no se dé, pero realmente es algo incierto, Daniel Ortega, una persona bien dura, bien complicada, pero eso no significa que no logremos el objetivo en pro de Nicaragua. Bueno, muchas gracias. Claro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, por estar acá compartiendo con nosotros ese mensaje también para los jóvenes de tu país, importante que les digas. Nicaragua, jóvenes, Nicaragua adulta, Nicaragua entera, sigamos luchando, la lucha sigue desde nuestras trincheras, en cada lugar donde hay un nicaragüense y alce su voz, está presente la lucha. Viva Nicaragua libre y pronto haremos justicia. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Jorge Pastora, del Movimiento Acción Joven Nicaragua, conversando con nosotros acá en el Centro Internacional de Noticias de C24. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más.